Y nos vamos a la provincia de Tucumán. Exactamente, porque como bien lo anticipábamos en los títulos, se está preparando esta provincia para recibir al presidente de la nación y por supuesto a todos los gobernadores. Y para contarnos detalles de esto, estamos con Adolfo Ávila, conductor de Tu Destino de América Tucumán. ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido, Natalí y Guillermo. Te saludamos de Norte Grande. Qué gran gusto tenerlo acá justamente y tener una comunicación así, Natalí y también Guillermo. Es un honor y un gran gusto tenerlo acá. Bueno, me imagino con muchas expectativas. Cada 9 de julio es particular para la provincia de Tucumán, es la cuna de la independencia, pero bueno, este tiene el condimento especial de que se entremezcla con toda esta cuestión política, ¿no? Sí, como todos los años, hoy en este, justamente mañana, los 200 años de la declaración de la independencia que se va a realizar en nuestra provincia y anfitriona de algo que realmente está esperado, digamos, por muchos argentinos y otros por otra parte no. Pero la realidad es que acá van a venir, van a llegar 18 gobernadores. Entre ellos está, digamos, en duda Zamora, que es el gobernador de la provincia de Santiago. Entonces, y también Mauricio Macri se va a hacer llegada también acá. Pero hay una movida interesante que los comienzos, los momentos festejos del 9 de julio, ya se dieron cita en la Plaza Independencia de acá de San Miguel de Tucumán, es la plaza principal de todos los tucumanos. Se dieron cita muchos tucumanos, muchos turistas también, en una plaza colmada con artistas tucumanos de nivel nacional y también locales. Y con un gran cierre, sinceramente, con un gran cierre del grupo santafesino Los Palmeras. Y hoy tenemos una movida temprano, le digo así rápidamente, que a las 15 horas va a haber un festival de música en la esplanada de la Casa de Gobierno que está frente a la Plaza Independencia, para ubicarlo y situarlo, digamos, bien. Con artistas como Panalos, González, Los Avelinos, Cristian Herrera. Y a las 19 horas, tempranito, va a estar el chaqueño Palavecino. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque a las 22 horas, arriba, aquí a la provincia de Tucumán, la vicepresidenta Victoria Villarruel. Luego, a las 23 horas, el señor presidente de todos los argentinos, el doctor Javier Milei, también se hace su llegada, junto con la subsecretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei. A las 23 y 45, para ser más exacto, van a tener el encuentro los 17 o 18 gobernadores de las diferentes provincias con Javier Milei. Y también va a estar nuestro gobernador, Ovaldo Jaldo, también dando como anfitrión de todo esto. A las 0 horas se canta el himno nacional argentino, luego se va al Salón de la Jura, de la Casa Histórica, donde se firmará el tan aseado Pacto de Mayo, que dentro de esas instalaciones se encuentra, por ejemplo, Lola Mora. Ahí estamos viendo en pantalla algo de lo que es nuestra Casa Histórica, la Casa Histórica de todos los argentinos. Así que, sinceramente, muchas ansias, porque hay un pacto que, sinceramente, tiene muchas expectativas, si va a ser bueno, si va a ser malo, todo lo dependerá, digamos, de mucho de lo que pasa en el tiempo, ¿no? ¿Es la primera vez que Milei visita la provincia de Tucumán? No. Como presidente de los argentinos, sí. Pero ya Milei, en su candidatura, y antes de ser candidato, ya visitó nuestra provincia en tres oportunidades, dos oportunidades más, exactamente. Claro. Adolfo, ¿cómo se trabajó la cuestión de la seguridad? Algo también muy importante y seguramente le ha generado alguna complicación a los vecinos allí de San Miguel. Sí, totalmente. Además que, primero, vamos a partir, digamos, con la prensa. La prensa, digamos, de la presidencia de la Nación, es la que maneja el protocolo y ceremonial desde arranque nomás desde la Nación. También la parte de la prensa, digamos, acá se hicieron unas acreditaciones, pero a medios puntuales, ¿eh? Porque acá, digamos, en la provincia de Tucumán, hay medios de prensa de un legislador, de la parte comuna, de la parte municipal, y así hay un montón. Entonces, por cuestiones de espacio, entonces, no habilitaron a todos, como habitualmente se sabía hacer. Pero ahora, digamos, fue muy puntual. Prensa, digamos, como de Canal 10, Canal 8, algunos medios, digamos, digitales, muy pocos. América Tucumán va a estar presente también, así que donde el medio de trabajo yo, así que vamos a estar haciendo una linda cobertura. Bueno, qué bueno, qué importante, porque además se muestra la provincia, es una posibilidad que tienen muchos de conocer las bondades que tiene Tucumán, una bellísima provincia, y a eso quiero ir, Adolfo, ¿cómo es la visita de turistas? ¿Hay visitantes por estas fechas? Sí, totalmente, porque se hace un 9 de julio, bueno, más allá de la fecha de la declaración de la independencia, se aprovecha porque vienen muchos turistas, y mayormente la gente de Buenos Aires y de otras provincias que ya entran las vacaciones de invierno de la parte popular. Entonces, toda la familia viene acá a la provincia de Tucumán y a disfrutar los distintos destinos, tanto como Tafí del Valle, nuestra ciudad de San Miguel de Tucumán, donde tienen muchas cosas para hacer, la gente, o por ejemplo, localidades como de Tranca. En Famayiá se hace la fiesta nacional de los mellizos, así que vienen mellizos de todas partes. Qué bueno, mirá, ese dato no lo teníamos. ¿Y cómo está la cuestión climática? Argentina, bueno, está atravesando una ola polar, hay una alerta meteorológica por frío extremo, ¿cómo está Tucumán en ese sentido? Totalmente, bueno, no somos exentos, digamos, estamos, sí, nosotros no estamos tan acostumbrados al frío, pero sí, hace mucho frío, nos departamos con una sensación térmica entre 4 grados y la máxima va a llegar, digamos, a 12 grados, 15, no más que eso, así que nuestra provincia está bastante fría. Y también te puedo decir que quizás, si sigue así el tiempo, nosotros tenemos un lugar que se llama Tafí del Valle, uno de los lugares más, digamos, como una de las vedettes que tiene la provincia de todos los turistas, que tenemos microclimas, así que en cualquier momento va a caer nieve. Se sigue así un poco el tiempo. Bueno, Adolfo, te agradecemos enormemente estos datos que nos has brindado y seguramente vamos a estar muy expectantes también de lo que ocurre hasta medianoche allí en la provincia de Tucumán. Es muy amable. No, por favor, y bueno, cuando ustedes quieran estamos en contacto, nosotros agradecidos. Mañana, 9 de julio, somos capital federal de la nación argentina, o sea, en cierta forma somos anfitriones y nos encanta que visiten nuestra provincia, que investiguen, que en cierta forma vean la riqueza que tiene esta provincia, que son muchísimas. Les diría muchas gracias. Sin dudas, gracias. Adolfo Ávila contándonos sobre los preparativos para este evento. Una provincia que es rica no solo en materia de recursos humanos, sino también de recursos naturales, sino riqueza histórica, ¿no? Allí nada más ni nada menos que se lleva a cabo cada 9 de julio los actos centrales por el Día de la Independencia. Bueno, y con la expectativa también, particularmente este año, de que va a ser epicentro de este tan esperado Pacto de Mayo, ¿no? Exactamente. Como bien lo decía él, ¿no? Una seguridad extrema teniendo en cuenta, bueno, que es la visita del presidente y de 18 gobernadores, como él dijo, más allá de que alguno u otro esté todavía en duda y no esté confirmado, son casi 20 los gobernadores que van a estar arribando a esta provincia. Así que una extrema seguridad por parte de Presidencia de la Nación y de toda la parte protocolar. Claro. Bueno, mucho frío va a ser en Tucumán. Vamos a tener nosotros esta medianoche también transmisión en vivo desde San Miguel de Tucumán con la firma de este Pacto de Mayo. Está previsto que cerca de las 23.30 comience una transmisión, una especie de vigilia. A las 0 horas se va a cantar el himno nacional argentino, como lo relataba nuestro colega allí, Adolfo, desde Tucumán. Luego de la entonación del himno se firmará entonces este pacto con 18 gobernadores que ya están confirmados para la firma, ¿no? Y con algunas ausencias, por ejemplo, integrantes de la Corte Suprema que no van a participar, ya lo han dicho, y ausencias también de gobernadores como el mandatario de La Rioja, el gobernador Quintela y de Formosa, Gil de Infran, así también la ausencia del gobernador Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Su rojo pabellón Gracias por ver el video